Te propongo hacer un poco de memoria a vos y a todos los televidentes que nos están mirando en este preciso momento porque yo te pregunto, ¿cómo se conocía a la gente antes de que existiesen, por ejemplo, programas de reality como el que próximamente estamos esperando en The Love is Blind? O antes de que existiese incluso algunas aplicaciones como, por ejemplo, Tinder, ¿a dónde iba la gente que quería cantar y ser famosa antes de que existiesen también programas como La Voz u Operación Triunfo? Bueno, todo esto se resuelve claramente en una sola persona, en el pionero, en el más galán de todos y estoy hablando de Roberto Galán, claramente, porque allá, a lo lejos, un 15 de noviembre, en el año 71 él estrenaba su primer programa de Yo me quiero casar y usted, hacía así con ese gestito a la cámara Roberto Galán, que se dedicaba en ese programa justamente a hacer que los solteros y las solteras se conociesen a través de preguntas sin filtro, vamos a decir, y ahí estamos compartiendo algunas imágenes del programa donde están ahí las solteras que querían conocer a estos solteros y preguntas sin filtro de parte de Roberto Galán, desde el amor hasta el dinero, qué ambiciones tenían, qué iban a hacer si se juntaban con cierta pareja, bueno, hasta que finalmente cada uno decidía con quién juntarse y se iban al diván del amor, podemos decir, al sillón del amor de Roberto Galán donde claramente había que besarse más, como decía el propio Roberto Galán que ha pasado por un montón de programas que ha sido, como dije, el pionero y de hecho tres años antes estuvo acá, en esta pantalla, llamada antes Canal 7, con ese programa Si Lo Sabe Cante y ahí también había gente común, vamos a decir, que se presentaba al programa y cantaba como quiera ser acá mi compañero Néstor, acá en el piso bueno, cantaban, se hacían famosos y ahí estaba entonces todo este avance de Roberto Galán y hoy por hoy lo podemos ver en programas yéndonos un poquito más para el 2001 a Cupido, un programa también creado por Mariano Cone y Gastón Duprat donde también había adolescentes en ese caso y jóvenes que se conocían también sin mirarse y después vienen los realities como El Amor Ciego y Operación Triunfo y demás ahí está entonces el recuerdo del gran Roberto Galán y ahora nos vamos al cine con la culpa de nada porque hasta el 21 de agosto vas a poder disfrutar en el cine gomón de esta película de Victoria y que es la protagonista Julista Petrucci ella, sobre todo la directora, hay que resaltar porque ella no solamente es directora es guionista, actriz y dramaturga y llevó esta obra de teatro y la convirtió en formato cinematográfico tenemos nota con ellas dos, a ver qué nos cuentan Muy bien, ¿y vos? Guau, ¿qué te pusiste? ¿Qué te importa? Se trata de un cumpleaños que organiza mi personaje para tratar de salvar su matrimonio de alguna manera y van pasando un montón de cosas en las que todo sale no como estaba ella esperando mi sensación es que se les puso una lupa a los conflictos y a los personajes y a partir de ahí pudimos profundizar muchísimo en los vínculos eso es un hermoso trabajo Podemos empezar a hacer el video, ¿no? Estoy tan contenta de haberte conocido, me diverto tanto con vos Quienes vieron la obra de teatro y ahora ven la peli, por supuesto que tiene un montón de cuestiones que son casi te diría exactamente iguales también tiene otro formato, otro lenguaje y entonces también otra historia, de hecho hasta el final es otro Entonces la peli tiene como humor, o sea, tiene comedia, tiene gags, pero también se mete en una zona como de, como crítica cerca de la sociedad Tiene un poco una mirada así, ¿no? Un poco mis obras de teatro son así y creo que la peli en otro lenguaje conserva esa mirada ¿Cómo alguien en este grupo va a tener que darnos alguna explicación a nosotras? ¿No es así, Luciana?